Un poquito de tango, ¿vale? Y, bueno, ahí se está. Este es de pie, canto de pie. ¿Está sentado ahí? ¿Dos al gato? ¿Dos al gato? Pero, bueno, no voy a ir cantando de su tango. Lo que pasa es que mi querido Bernardo está ahí, te voy a atar un poquillo en la casa. ¿No es nada? O, mira, esto es tango de pie. Esto es tango de pie. Mi Bernardo, un fuerte abrazo para él. Porque antes de esto, voy a ir a ir a la iglesia. A la derecha de los vídeos. Por eso voy a ir 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 a la iglesia. Procuro vivir la vida. Aquí no se quita a nadie. De cualquier pie lo quita. Al final de la partida. He comenzado tan buena vida, que ni siquiera ya me recordó. A veces me clavaron tu velvina. A veces me clavaron tu velvina. A veces me clavaron tu velvina. A veces mi espina lleva un morro. No es todo el mundo. Hola, ya, 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 ya. Yo no me clavaron tu velvina. Para mí no se quita a nadie. No hay más que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. No hay más que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. No hay más que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. No hay más que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir. No hay más que ir, no hay 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 que ir. la verdad es mi bendita, sin los sueños de haber sentado sueños. Por esto no voy a mi aire, cualquiera mi vida pida, aquí no se quita nadie, la igual que tiene los guirales, al final de la partida. Por esto no voy a mi aire, cualquiera mi vida pida, aquí no se quita nadie, la igual que tiene los guirales, al final de la partida.